Qué difícil es cuando tenemos tantas ganas de llorar, cuando tenemos tantas ganas de desahogarnos y no poder hacerlo. Digo esto porque, porque muchas veces el llanto es el único medio de expresar las cosas que definitivamente no podemos decir con palabras. Créeme, llorar es muy bueno para el alma. Por ejemplo, aunque parezca que no, pero cuando yo sonrío, lo hago sin límites. Es decir, si me río de una broma o de un momento agradable o feliz, siempre trato de hacerlo y de disfrutarlo al máximo. No me limito. Así que si tengo que llorar, entonces también intento hacerlo con tanta libertad. No quiero guardarme en el corazón lágrimas que me hagan sentir frustrado. Ni mucho menos herido por mucho tiempo. Mejor las dejo correr y que se las lleve el viento. Y aunque sé que quizás esto pueda sonar o escucharse un poco poético, sinceramente es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. ¿Tú sabías que hay estudios que afirman que llorar le hace muy bien al alma? Si no lo sabías no te preocupes, porque estoy seguro que en algún momento ya lo sentiste. Sobre todo en esos días cuando los problemas nos aturan. Cuando hemos perdido a alguien que era muy especial para nosotros. Cuando nos sentimos solos. Cuando experimentamos las lejanías, las cercanías. Cuando algo nos duele. Cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida. Cuando nos sentimos perdidos, sin rumbo, sin ganas. Cuando nos sentimos completamente solos. Claro que hemos llorado. Y más en momentos así. O simplemente... Simplemente hay momentos en los que de repente nos quebramos. Porque nuestra alma ya está cansada y no puede más. Es cuando decimos que... Que estamos tristes y... Y no sabemos por qué. Cuando en el fondo... Son todas estas razones. Es todo ese dolor que guardamos en su momento y que no expresamos. Hasta que un día... Simplemente no podemos más y el llanto llega. Por eso cuando llegue déjalo salir. No lo reprimas. Créeme aunque sientas que te estás ahogando. Realmente te estarás liberando. No caigas en el error de muchas personas. Es decir... Algunos siguen pensando que las lágrimas... Son una señal de debilidad. Pero no es así. Llorar no significa que seas débil. Sino todo lo contrario. Llorar es parte de la vida. Porque desde que naciste... Siempre ha sido una señal de que estás vivo. Llorar... Llorar ayuda a expresar sentimientos de tristeza o de pena. Pero también ayuda a arrancar otros como la ira, el dolor o la rabia. No siempre es de tristeza. Es más... Incluso... Hay momentos en los que lloramos de alegría, de emoción, de felicidad. Y es que el llanto nos ayuda tanto. Nos ayuda a liberarnos de sentimientos negativos. Y muchas veces... A descargar ese estrés... Que a veces nos paraliza y nos hace tanto y tanto daño. Entonces, ¿por qué no llorar cuando realmente lo necesitamos? Por eso si tienes ganas de llorar... Hazlo. Pero hazlo sin pena. Sin prejuicios. Hazlo por amor a ti. Hazlo para liberarte. Saca todo lo que has reprimido durante tanto tiempo. No te quedes con nada. Créeme. A veces hemos guardado tanto dolor en nosotros mismos... Que cuando al fin podemos llorar... Sentimos como si nos quitáramos un gran peso de encima. Y es precisamente por eso que nos sentimos aliviados. Nos sentimos descansados. Las lágrimas no nos hacen personas más débiles. Pero sí nos hacen mejores seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque nos hacen reales. Todos, en algún momento... Todos necesitamos un descanso. Necesitamos detenernos para seguir caminando. Por eso a veces llorar... Es muy necesario para poder recargarnos. Es una catarsis. Es una liberación. Es la forma más humana en como le decimos al mundo... Que somos reales. Que no somos máquinas y que no somos perfectos. Llorar... No nos convierte en seres derrotados. Pero resistir tanto tiempo sin expresar nuestro dolor... Eso sí, tarde o temprano terminará derrotándonos. Eso... Por eso hay que dejar que esas lágrimas nos liberen del sentimiento que tanto nos duele. No hay que negarle la felicidad a unas lágrimas que siempre emanan fácilmente. Y que luego parecen extinguirse sin más. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Por eso llorar es saludable. Porque nos libera de la frustración y de la ansiedad. Porque después de llorar... Te aseguro que nos sentiremos mucho mejor de lo que nos sentimos ahora. Y definitivamente aunque las cosas no cambien por una lágrima... Siempre podemos retomar con más calma y empeño nuestra vida. Por eso llora. Es sano. Tu alma lo necesita. Y aunque no lo creas... Es la cura para nuestra alma. Recuerda que emociones expresadas... Son emociones superadas. Llorar no solo devuelve la calma sino que también nos hará más fuerte. Y por favor... Nunca te olvides de esto. Dios jamás olvida... Aquello que le pediste de rodillas... Mientras lágrimas... Caían por tu mejilla. Confía. Deseo que puedas sanar. Que puedas liberar tu dolor. Que puedas quitarte todo ese peso que traes encima que ya no sirve para nada. Que puedas ser tú y que cuando sientas que no puedas más descanses. Eres un ser humano extraordinario. Eres alguien que siente. Eres alguien que ríe. Eres alguien que llora porque eres real.